Ayer les contamos que Mateus Uribe terminó su exitoso paso por el Porto para irse a la Liga de Catar donde firmó por tres temporadas y en su Instagram aprovechó para despedirse de los dragones con este mensaje Ha sido nuestro hogar y un sueño ser parte de esta gran institución durante estos cuatro años llenos de felicidad gran crecimiento profesional, pero sobre todo personal, sea un mejor ser humano y sin duda me dio el mejor de los recuerdos de este gran país, mi hijo Mateus es otro de los nuestros que deja su nombre marcado en la historia del Porto pues jugó 176 partidos, marcó 15 goles y consiguió 8 títulos 2 ligas, 3 copas de Portugal, 1 supercopa de Portugal y 1 copa de la Liga Pasamos a Italia pues Muriel actualmente es de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Serie A el mejor suplente de la Liga en los últimos 30 años siendo el jugador con más goles anotados entrando desde la banca con un total de 26 superando así a Alessandro Martí que en la temporada 94-95 lo habría conseguido Llegamos a Alemania pues como les contamos ayer Gustavo Puerta volverá al Bayern Leverkusen para afrontar la próxima temporada de la Bundesliga por eso Simón Rofles, director deportivo del equipo, dijo esto de nuestro crack Gustavo es un jugador formativo en la selección Colombia Sub-20 eso lo demostró a principios de año en el sudamericano y ahora lo demostró en el Mundial Sub-20 de Argentina queremos ver cómo le está yendo nuestro equipo y qué impulso puede dar Gustavo tiene un futuro prometedor por delante Nos vamos a España pues según la agencia de noticias EFE el Rayo Vallecano contará con el Tigre Falcao para la próxima temporada pues aún le queda un año de contrato y ayudaría con su experiencia en el ataque del club En cuanto a nuestros equipos en torno a los internacionales hoy Pereira visitó a Monagas y a los 19 minutos una mano tras una esquina terminó en penal que Navas no falló para los locales por lo que el equipo de nuestro país se la pasó el resto del encuentro buscando el del empate y aunque tuvieron un par de ocasiones el marcador no se movió y los venezolanos consiguieron su primera victoria con este resultado Pereira queda segundo con 7 puntos mientras que Boca con Fabra todo el partido le ganó a Colo Colo y clasificó a la siguiente fase así que el equipo de nuestro país tendrá que lograr un resultado positivo en la última fecha para avanzar de ronda por otra parte en la sudamericana Millonarios visitó América Mineiro y tampoco logró el resultado que necesitaba pues a los 40 minutos Aloysio marcó tras una buena jugada colectiva y en la segunda mitad del 70 Cascardo aprovechó una esquina para marcar el segundo de los brasileños Millonarios intentó el resto del partido pero no consiguió el gol y en la última fecha contra Defensa y Justicia se definirá todo con la convocatoria de la CL para los partidos amistosos ante Irak y Alemania mucho se ha hablado de los dos jugadores de Millonarios y dos de Nacional que no podrían disputar una hipotética final de nuestro fútbol en caso de que ambos equipos logren clasificar por eso la de Mayor estaría pensando en reprogramar el juego de ida de la final que en estos momentos se jugaría el miércoles 21 de junio según declaraciones del presidente Fernando Jaramillo el partido de ida por el título se correría un día para el jueves 22 de junio manteniendo el de vuelta para el 25 eso sí, esto aplicaría si Millonarios o Nacional están en la final del fútbol colombiano no es necesario que estén los dos otro equipo que está peleando por la clasificación es Alianza Petrolera y el lunes se podría definir el clasificado por eso Hubert Bodert dijo esto en el alargue de Caracol este pasa a ser el partido más importante que me juego los que jugué ya los jugué pero este es el más importante porque te lleva 11 puntos y ser líder en el cuadrangular en la última fecha ya después nos toca con Águilas pero ya va uno con una diferencia y es lo que toca defender vas a pelear la entrada a la final con uno de los equipos más grandes en Colombia y eso genera todo para terminar les contamos que Santa Fe aún no tiene técnico y aunque Pablo Pedrano era la primera opción para ocupar el puesto según el periodista Diego Rueda la llegada del técnico se está enredando pues la cláusula que tiene con el Cusco FC es muy alta se definieron las semifinales de la liga femenina América vs Pedrera y Santa Fe contra Nacional la federación publicó las jugadoras convocadas para un ciclo en Bogotá previo al mundial Sebastián Viera confirmó que no jugará con ningún otro equipo de nuestro país Cracks, tiempo sin vernos que bueno volver por acá y hasta ahí van las noticias de hoy así que vamos a pasar con el comentario destacado Karatsu Gamer dice ¿Cómo no convocaron a John Cordova? Por otro lado, qué bueno que no convocaron a James Cracks, ojo con este dato que nos envía Daniel Franco en nuestra cuenta de Twitter que por cierto tenemos por si nos siguen el link está como siempre en la descripción y dice John Cordova en la liga rusa ha jugado 38 partidos y ha hecho 20 goles y 12 asistencias Carrascal ha jugado 37 partidos ha marcado 7 goles y 6 asistencias Casierra 48 partidos, 16 goles y 12 asistencias ¿Por qué nunca hemos tenido en cuenta a Córdoba que ha hecho méritos para Estara? Es una buena pregunta y como ven varios de ustedes están de acuerdo es algo que nos llama la atención y ya lo hemos manifestado en un par de ocasiones el propio John Cordova lo ha dicho públicamente dice que su deseo es jugar con la selección que siempre se ilusiona y ve la lista de convocados a pesar de que sabe que ya no va a estar y nos gustaría preguntarles ¿Por qué creen que no llaman a John Cordova? Y por otro lado pues llamó la atención de la convocatoria que no está ni James ni Falcao siendo dos de los máximos referentes con la selección y sobre todo porque Néstor Lorenzo había dicho que iba a contar con ellos Cuéntenos qué opinan al respecto con esto no estamos diciendo que sí o sí tienen que estar que lo merecen que no, nada de eso sino simplemente pues es algo curioso y nos gustaría saber su opinión recuerden que siempre leemos todo lo que nos dejan por allá abajo y que nos vemos mañana en un siguiente video